Hola, soy Ena Fernández y vengo a hablaros de Aspanovas, la asociación de padres y madres de niños, niñas y adolescentes con cáncer de Vizcaya, una asociación que se creó en el año 1989 cuando un grupo de padres decidió unir sus fuerzas para conseguir que todas las necesidades de sus hijos e hijas estuvieran perfectamente cubiertas. Desde entonces Aspanovas trabaja cada día cuidando y acompañando a las familias desde el momento del diagnóstico hasta que dejan de necesitarnos y todos los aspectos en los que la enfermedad tiene un gran impacto, aspecto social, psicológico, educativo. Si quieres saber más sobre nosotros puedes acercarte a nuestra nueva sede que está en la calle Inmaculada número 23 de Baracaldo que estaremos encantados de recibirte. Es que ricasco. ¡Gracias!